La tarde está en su lugar Hoy el cielo se viste de añil Sin rumbo voy Por la ciudad Esta isla está llena de ti Arena y mar Sol tropical Y tú Tú no estás aquí La radio está Tocando ya Aquella canción Que habla de mí Tal vez me quede en un bar A ver la noche Llegar San Juan sin ti Es un espejismo Desde que no estás aquí San Juan sin ti Ya no sé qué pensar Ya no sé dónde ir San Juan sin ti Ya no es lo mismo Te necesito junto a mí San Juan sin ti Todo me sale mal Todo me sale mal Esta isla está llena de ti San Juan sin ti San Juan sin ti Y aún te quiero Y aún te extraño San Juan sin ti 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 Es un espejismo San Juan sin ti Hoy me pregunto ¿Por qué no estás aquí? San Juan sin ti Es la calle y nuestra primera cita San Juan sin ti Vive presente Siempre aquí San Juan sin ti Ya no es lo mismo San Juan sin ti Te necesito Vuelve a mí San Juan sin ti San Juan sin ti Ya no sé qué pensar Ya no sé dónde ir San Juan sin ti Cuando aquella canción Me habla de ti San Juan sin ti Con mis recuerdos Voy sin rumbo San Juan sin ti Aquí te espera Un amor profundo San Juan sin ti En cada cosa Siempre tú San Juan sin ti Esta isla Está llena de ti Te extraño San Juan sin ti San Juan sin ti San Juan sin ti